Este jueves 21 de julio tenemos ya la luna ingresando en el signo de Tauro. Esta luna ingresando en el signo de Tauro nos está invitando a pasar un fin de semana bastante relajados, inmersos en los placeres, el placer de la comida, el placer de la bebida, el placer de una buena cena. Entonces, bueno, estamos pasando un fin de semana bastante lúdico, divertido. Esta luna en Tauro está haciendo tensión a Mercurio en el signo de Leo. Este fin de semana afecta principalmente a los signos fijos porque ya hay planetas en signos fijos. Ya están los signos fijos a finales del mes de julio sintiendo cómo viene la presión, cómo viene la tensión para ustedes signos fijos. Acuérdense que en el mes de agosto ustedes signos fijos van a ser protagonistas. Les va a llover sobremojado. Entonces, pues bueno, ahorita ya con esta luna en Tauro están sintiendo cómo viene esa situación tan tensa en el mes de agosto. No es para asustarlos, pero sí es para prevenirlos, para prevenir cómo vienen los días tan intensos para ustedes en este mes de agosto. Les sugiero que se vean el video ya de el mes de agosto que voy a subir la siguiente semana. Para que ustedes pues estén al tanto de toda la información de este mes de agosto que sí va a estar sumamente intenso. Esa luna en Tauro está haciendo tensión a Mercurio en Leo. Nos está indicando que la comunicación, la palabra, la expresión es arriesgada. Estamos queriendo hacer valer nuestra palabra, pero de manera testaruda, de manera así como no me mueven de lugar. Estoy aquí, no me muevo, no una posición bastante fuerte. Entonces, podemos defender un punto de vista vehementemente con gran fuerza e intensidad, pero también tenemos que recordar que hay que ceder un poco. Hay que negociar un poco, no testarudamente estar defendiendo un punto de vista. Y esta luna en Tauro está haciendo sextil a Venus en Cáncer. Esto beneficia bastante a los signos de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, a los signos de Agua, Cáncer, Escorpión y Pisces. Luna en buen aspecto a Venus es romance, invitar a tu pareja a comer, a cenar, dar un buen regalo, una reconciliación amorosa para los signos de Agua y de Tierra. Y la luna está haciendo conjunción a Marte en Tauro. Entonces, son luchas de poder, celos, posesividad. Con la luna en Tauro, haciendo aspecto a Mercurio, haciendo aspecto a Marte en Tauro, realmente sí estamos testarudos, defendiendo un punto de vista, luchando por ejercer el poder, los celos en la pareja, la posesividad en una situación. Entonces, tengamos cuidado, sobre todo los signos fijos, Tauro, Leo, Escorpión y Acuario, tengan mucho cuidado con la envidia, los celos, la posesividad, porque eso puede entorpecer sus relaciones, sobre todo este fin de semana. Y pues bueno, familia astrológica, pasamos hacia el viernes 22 de julio. Gracias.